La Sala Constitucional, en una sesión que inició hoy a las 9 de la mañana y terminó a las 18 y 45 horas, conoció y resolvió la consulta de constitucionalidad facultativa presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la denominada Ley Jaguar. La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultados, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 5. Las razones de esta inconstitucionalidad tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría. Asimismo, la Sala Constitucional encuentra que en este caso también se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la Sala resuelve, dentro del plazo establecido por la ley, esta primera consulta facultativa de constitucionalidad.